A este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar A este lugar ¡Exacto con todo tu corazón! Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo ¡Cántale! Carreo mi potente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Damos gloria Solo a ti, Señor Bienvenido, Espíritu de Dios Coronas en tus pies Bienvenido 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 Espíritu de Dios Bienvenido Espíritu de Dios Vamos todos y solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Por rendir los colores en tu piel Bienvenido Espíritu de Dios Dale un fuerte aplauso al Rey ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Alá vale! ¡Canto a Dios con todo tu corazón! ¡Aleluya! Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve al mundo con su estreno Y nos desbota con aramilla El Rey de gloria, el Rey de majestad Y los jóvenes lo dicen Gracias, supliré Perfecto es tu amor Jesús, tu voz en mi lugar Tu voz en mi lugar Te amaste tu mi cruz Tu me trajiste allí Y ahora en mi rezo Jesús, tu voz en mi lugar Por lo que hiciste allí Alguien dice a mí ¡Ey! Tu existen con el todo el caos Nos abotaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias, Jesús, perfecto es tu amor Tú no es de mi lugar Y alas de tu miras Tú no es de mi salir Y ahora mi beso Besos de amor Por lo que hiciste A ver, cántalo con nosotros Digno es el poder de Dios Digno es el Rey que da buena tensión Digno es el poder de Dios Digno es el Rey que da buena tensión Digno es el poder de Dios Digno es el Rey que da buena tensión Digno es el poder de Dios Digno es el poder de Dios Digno, Vigno, Vigno es el poder de Dios Digno es el Rey que da buena tensión Cargaste tú único, tú en la vista de mí, y ahora en mi rezo, Jesús te adoró por lo que hiciste en ti. Gracias Señor. Adelice don a Dios y de nada. Música del cielo, vamos a cantar. Amén es porque escuchas cuando cantamos. Para exaltar tu nombre. Amén. ¿Y dónde están los alegrías que se quedan? ¡Ahhh! ¡Aleluya! Amamos todo de ti, tu creación te adora, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, eres porque, vivo soy. A ver, cántalo con nosotros. Amén. ¿Qué es Jesús? Amén Amén. Amén, amén. 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 Y vamos a cantar A veces, amor, te escuchas cuando cantamos Para saltar tu nombre Alguien dice, oye a Dios Ya traemos todo de ti Tu relación te adora Y no se rinde ¿Qué es porque vivimos hoy? Y vamos a cantar Con la voz cerca del cielo Vamos a cantar A veces, amor, te escuchas cuando cantamos Para saltar tu nombre Y vamos a saltar tu nombre Aleluya Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y cuando cantamos Para saltar Y vamos a cantar A veces, amor, te escuchas cuando cantamos Para saltar tu nombre A veces, amor, te escuchas cuando cantamos A veces, amor, te escuchas cuando cantamos Fuego, 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 fuego y pecados En su nombre Nosotros vamos En la palabra el Señor ¡A la lluvia! ¡Te bendecimos, ven! ¡Lo perdemos a su conjunto! Hay una llama que arde en ti Con gran poder que es a ti Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo que está aquí Hay una llama que arde en ti Con gran poder Me está quemando su fuego santo Puedo sentirlo que está aquí Fuego Fuego con este vino Fuego 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 Que se escuche Aleluya Amén cuando decimos amor a Dios Cuando decimos amor a Dios Y bendecimos con todo nuestro corazón Cuando decimos amor Cuando dice gloria a Dios Dime aquí, aquí estoy Tú me envías con confesión Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Vamos a ver sus manos que se escuchen Con junto Y te damos la gloria del Señor Con todo nuestro corazón Aleluya Bendecimos Rey Amamos el Señor Con todo nuestro corazón Amén cuando decimos Bendecimos tu nombre Bendecimos Y toda la noche sin parar Cantando la paz a San Señor Dizar la paz a San Señor Dicimos la paz a San Jesús Y toda la noche sin parar Te perdemos Te perdemos Y la paz a San Jesús ¡Dale la gloria en el Rey! ¡Aleluya! ¡De bendecimos en el Rey! ¡El Señor es libre y fuerte! ¡El Señor es libre y todo! ¡El Señor es libre y lo fuerte! ¡El Rey! ¡El Señor es libre y lo fuerte! 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 ¡Gracias! 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 No diría que yo Pasaría en tu casa, Señor No diría que yo Abrazaría por tu nuevo Señor Voy a correr a tu casa De la fe de la gente Voy a cantar, voy a cantar Yo voy no solo para ti Tenerte de ti ¿Qué importa que me diga la verdad Yo voy no solo para ti ¡Exactamente! ¡Aleluya! ¡Escénito! ¡Aleluya! ¡Séluya! ¡Bien! ¡Bien! Quiero y me importa que me digan Que me digan que estoy loco Si no, yo lo hago solo para ti Que me importa que te quede, que me entiendes que me dejan que solo yo Si yo, yo no hago solo para ti Voy a hacerte la composición de tan feo Voy a cantar hoy alzado y al menos Yo no hago solo para ti Voy a cantar hoy alzado y al menos Voy a cantar hoy alzado y al menos Voy a cantar hoy alzado y al menos Me gozare, 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 gozare yo Gozare, 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 gozare en alto Yo no me he dicho ni que Cristo vive, Cristo vive Que se escuche, que se escuche la gloria Y no lo apagé Y así como la ni cantaba Así como la ni cantaba Así como la ni cantaba Es una silencia Así como la ni cantaba Así como la ni cantaba Y así como la ni cantaba Y así como la ni cantaba Me gozare, 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 gozare yo Si se ha llevado un olor Mi pienso unilete Pero me lo sale, lo sale, lo sale Y sale en alto ufino ¡Suscríbete al canal!